Estamos con familiares porque sin dudas para ellas lo que ocurrió el día 22 de julio les cambió la vida. Primero a quien tengo a mi derecha que es Vanina Janet Bruno, que es hermana de Karen, que era la novia justamente de este chico hoy condenado a prisión perpetua por este triple homicidio. Y también la mamá de este pequeño de 4 años nada más que se encontraba en la casa. Y le queríamos preguntar porque ingresó en un momento cuando se desarrolló la audiencia para decirle algo al juez también y bueno, y en un momento le preguntaste, ¿pero no va a salir con esta prisión perpetua? ¿Están conformes con esto? Sí, la verdad que sí. Después me explicaron porque yo pedí que fuera perpetua por cada uno porque no lo veía justo que fuera por uno solo. Si es que son 35 años, por uno solo no lo veía justo. Él va a salir y le va a quedar vida. Encima a mi bebé le sacó toda su vida. Pero después, bueno, me explicaron y sí, sí es lo más justo, perpetua. ¿Cómo has podido llevar este año, digamos, sin tu hijo, sin tus familiares tan queridos? Y con mucha contención de toda mi familia, mis amigas. Y con pastillas, como siempre, desde el primer momento con pastillas. Y nada más tratando de seguir hasta que se hiciera ahora justicia, que creo que es la mejor la que salió. ¿Te vas un poco más en paz? ¿Cuál es el sentimiento? Sí, muchísimo más tranquila. Tengo un alivio tremendo. Ahora, el nene estaba en la casa. Bueno, tu hermana tenía relación con él. ¿Qué se decía? ¿Qué se sabía? ¿Era una persona violenta? ¿Cómo era la relación entre ellos? Muy celoso nomás, hasta con mi hijo, porque si mi hijo se le subía en las piernas a mi hermana, que estaba en cierre, él ahí nomás lo quería sacar y yo siempre, ojo, con mi hijo no, y así. ¿Pero hasta con mi hijo? ¿Pero sacar y qué decía? Nada, que se corriera o lo agarraba y lo bajaba. Siempre bien cuando yo estaba ahí. Es un extremo, porque digamos un familiar niño. Yo era mucho, porque mi hijo estaba muy pegado a mi hermana. Yo trabajaba todo el día, entonces estaba todo el día con mi hermana y mi mamá. Y que hiciera eso a mí me envenenaba, pero ya era mucho, ya que lo celara con el propio sobrinito. ¿Y qué otras escenas hacía, qué otras escenas le hacía a tu hermana? Que yo sepa nada, porque él era muy tranquilo, estaba todo el día en mi casa. Pero nada, nada más. ¿Te imaginaron alguna vez que iba a pasar esto? No, nunca. Para nosotros era una persona de confianza, porque estaba todo el día. Yo lo veía ahora y no lo podía creer que él había hecho todo eso. ¿Ustedes lo veían siempre ahí? Todo el día, estaba todo el día. De la mañana hasta la noche, porque ni trabajaba nada y estaba todo el día en mi casa. Más allá de esos celos, ¿vieron en algún momento alguna situación de violencia? No, nunca. Por lo menos yo nunca. ¿Y esa tarde qué pasó? En la tarde estábamos ahí con mi hermana y llegó él. Ya venían peleando hace como dos meses, me decía mi hermana. Y él no quería que lo dejara, porque mi hermana ya no quería más. Y sé que estuvieron en la pieza, después él se fue. Y esto fue como a las cuatro de la tarde, después no volvió. Y yo salí en la noche a comer con mis amigas por el día de la mía. Y cuando volví, bueno, que vi todo. Y él vino justo en ese momento y yo le dije si él había ido a mi casa. Y me dijo que sí, como a las diez y media había estado en mi casa. Y le digo, ¿qué viniste a hacer si hoy no tenías que estar acá? Me dijo que vine y me fui, me dijo. Lo único. ¿Te había pasado todo? Sí, justo a esa hora. ¿Te había matado a tu hijo, a tu hermana? ¿Y a vos te dijo que nada, que no había pasado nada? Sí, había ido y que entró y se fue nomás. Nada más. ¿Qué pasa por la cabeza del que te imaginás que pasa? No sé, no me puedo meter en la cabeza de un asesino así. Estuvieron dos años de novios ellos. Sí. El único problema siempre era el tema de los celos, digamos. Sí, lo único. Porque se la va con todos, con los parientes, no quería que fuera a la casa de los parientes, cosas así. Noemí, usted perdió a su hermana, digamos, en este caso. Bueno, ¿qué piensa de por lo menos la resolución judicial? Y que está bien. Pienso que está bien que le hayan dado perpetuo. Así que, bueno, estoy conforme, estoy muy nerviosa. Nada más para cerrar un mensaje, digamos, para toda la población, porque por ahí algún hecho de violencia se puede prevenir cuando hablamos en el contexto de esto, ¿no? De violencia de género, que fue la condena. Sí, pero no sé, las chicas esas que las maltratan, ya sea que las insultan, algo así, que no se dejen, no dejen hacerse eso. Y que llamen ahí nomás a que las ayude, porque después puede pasar esto. Gracias, muchas gracias. Bueno, testimonio durísimo de una familia que perdió a tres integrantes.